Esta es una noticia muy importante para la región del Magdalena Medio. El hecho de que se hayan declarado estas tres zonas especiales para el desarrollo de Economía Naranja solo representa una gran oportunidad para todos los habitantes del Magdalena Medio. Es ganar en infraestructura, pero ganar también en espacios protectores, en espacios generadores de buenos ambientes para el goce y el disfrute de las actividades culturales, para el buen uso y el aprovechamiento de nuestro tiempo libre. Estos son espacios creados para que la economía se reactive, pero sobre todo para que nosotros como habitantes del Magdalena Medio tengamos espacios para la vida, espacios para la alegría, espacios para el disfrute, para el goce efectivo y para la garantía de derechos especialmente para nuestros niños y nuestros jóvenes.